no vale hola chicos qué tal quién va a pillar ahora es antonio oye el daniel no se mueve o por lo menos es un parque bueno vamos a dejar de aquí pues si no se mueve pilla yo solo digo eso a ver si me da ninguna así que vamos a ver yo solamente le dejaré una discomplata o algo algo malvado le voy a camuflarle el humo y me voy a ir de aquí llegando hostia y si él ya te lanzó una granada no le he lanzado yo una de humo para camuflarlo y yo que hace cosas así ya ella me cago en 10 ahora me toca a mi ponerla toca a mi ponerla sabes ta 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 ratata x no me chas xd dani vale ya estoy hola jim yo dani porque me sigues EEEEEEE que le eches yo no sigo eh no tampoco mi abuela es una discolata yo voy a manta que me quería y hace no 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 confía nadie ya oye ángel eh no estás tío que de mí está aquí con el Dani yo yo behind us y yo deje yo estoy aquí por aquí abajo ellos que me llo y yo in the center of the map hola hola caracola el Dani está muerte el Dani está muerte que es perfectamente que eres tu vamos a ver no que al miro muero yo no mi abuela yo potoma mi abuela por a mi que es completamente resular el culo eh me asusté MIRDA y no me deja comprar nada tío ay yo creo que no me deja comprar nada vamos a hacer onda tu cuerpo es que si hago tu servido no se puede comprarla ni si lo haces tu no se puede comprarla no puedo comprar yo tío yo te quiero comprar tu cuerpo tío y si lo haces Dani tampoco puedo comprar yo pero yo si puedo comprarla del marco ay ya ahora ya no da tiempo que explotar verdad la gracia oh una encendería no da tiempo para lanzarla bueno nada tío a ver pillan por así es que si hubiera si hubiera podido comprar le trabar cuchillos que de gracia me quería asesinar me ha puesto un C4 yo nunca he puesto un C4 que yo recuerde y si lo he puesto fallado o sea que yo no lo he puesto nunca tu 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 no sé tío hay que hacer hay alguien en el medio hay que hacer algo para que podamos comprar a ellos si no es una mierda tío 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 hombre yo creo que si no me lo has puesto no no te puedo poner en el OPE entonces capullo que es una ironía bueno 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 me voy a ir el ángel ¿sabes lo que es una ironía? que va que brosol estoy escuchando disparitos que no que no pasa nada está todo bien está todo bien eso no lo voy a acumular bueno me ha tirado una incendiaria ahí sabes sé que han muerto soy el traidor que no sé eres tú ya lo sé si yo sé que tú lo sabes venga menos más yo digo venga llegan a morirme me muero aquí me quedaba una debida es que ya tenía la mitad con el otro ¿y por qué me has disparado tío? pero si va a intentar disparar dos o tres veces yo tranquilo eso nadie te lo ha dicho yo te calcino que desgraciado tío va a venir todo dos veces vamos a hacer hamburguesas de humanos que va a dar en el pecho porque me ha quitado la mitad y encima vamos a camuflaros para que no vea nadie si a ver que está haciendo con mi cuerpo ahi 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 honrándolo honrándolo que menos hombre si es un buen hombre en realidad no pero bueno no por favor salta hombre me ha encontrado pero la diger para mi tranquilo era para llenarlos de sangre ya sois los culpables tenis sangre encima eh ángel me deja salir no ángel por favor déjame salir no no y me tira una smoke sabes smoke smoke hola ángel no me fío nada que no soy que yo no soy vamos a la sauna donde está la sauna aquí pero no soy hijo de puta se me ha escapado es que no sé dónde está la sauna no es esto pues la sala donde estabas tú antes capullo ven para acá venís la sala donde yo estaba antes aquí dentro tío esto pero no sé si se puede abrir o no ah que es un bloque de hielo tócate los pies un bloque de hielo por favor ven para acá tengo miedo tío sé que han muerto alguien se muerto ya ves hola que escopetazo me he metido el muy desgraciado tío tío es que yo no puedo comprar no sé ni como te he dado pero no me pregunte mira te voy a enseñar me cago ocho de vida le metí un escopetazo a este y a ti un tiro con la ocho de vida tío vamos a enseñarte oh mira soy un melón soy un melón soy un melón es que la piscinita este al hielo venga ahí si 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 un melón ayúdeme soy un melón mírame dani dani por favor mírame pero es que yo no puedo comprar yo lo hago cuando yo ustedes no pueden comprarme mi servidor que no importa lo guay es transformarse en melón es el único que importa vale 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 marco relaja la raja en serio eh no le coño cogió una digon no lo tiene pero ya estoy feliz coño déjame entrar no tío venga ya vamos a hacer algo para que yo pueda comprar eh es una pregunta retórica no es verdadera coño me han explotado descomplotado en la mano no en serio que yo no puedo comprar vale vale a lo siguiente mierda Así ¿Qué hace él? Nada, nada, hablar por aquí Por la vida Que le gusta hablar, ¿sabes? Ya veo Con el daño es mala gente Vale ¿Sabes? Te dije que era mala gente Me ha metido un tiro De mi perro muy desgraciado No, en serio Vamos a cambiar de servidor Vamos a hacer algo ¿Y si no compramos ninguno? ¿Te parece correcto? No Y no compramos ninguno, no compramos nada Es que si no es un TTT Pero si es que Tomé no nos va a dejar comprar si cambiamos Por eso digo, no compramos ninguno Ya está Si, si a ti te deja comprar mi servidor, ¿no? No, no lo sé Porque no lo ha comprobado El otro día te dejaba, ¿no? Y a Ardani si se mete de segundo le deja comprar Eso ha sido un tiro de aviso Mi garganta Tranquilo, ya estoy bokeado ¿Qué más quieres? Ya sabemos que matas Discomulador, please Vale, ya está Me salió Ah De una discomulador Que me he escapado, me he escapado Ah, sí, 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 sí Que no me enteraba de que me está diciendo Que me comas un pie Disicito muy grande o muy chiquitito Eh, no, 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 no Es el caso que no habéis visto nada Así que chupo un pie Eh Eh Que estrofilla Ey Solo digo que el Marco Ha hecho un intento de ejecución Que no, hombre, que no Si es buena gente Vale, el Dani me ha intentado bajar Y el gilipollas de Marco pues me mata Es que no sabía quién era los dos ¿Sabes? Viene en nota con el cuchillo en la mano Que me ha intentado bajar ¿Sabes? Intenta hacer filetes ¿Sabes? Me ha disparado con la Con la metalladora ligera Y ahora se está escapando Y se va con el cuchillo en la mano en plan ¿Qué pasa? La he vedido, ¿qué pasa? Y aparezco yo por detrás Que no sabe dónde está Se caga y saca el cuchillo en plan Y me va a bajar cuando vuelva Tranquilo Ya ¿Ustedes no sabía Hice un comando Para yo que sé ¿De qué era? Perfecto Si no me especificas Es que lo veo difícil ¿Eh? Que lo veo un poquito difícil Si no me especificas Que es lo que hacía el comando A ver, espera Yo sé En el de esto Para matar a los bots En el En el counter No sé Yo algo que me dijiste tú El otro día ¿Te acuerdas? No me acuerdo Que nos dejaba comprar mi servidor Y yo Que nos dejaba comprar mi servidor Y dijiste Y no se quede Entonces, ¿qué hacemos? ¿No compramos o qué? No sé Aclaraos Dani, ¿tú quieres comprar? Es verdad ¡Ah! Hijo de puta Que me ha intentado matar a ellos ¿Y lo ha conseguido? Sí Ay, qué malote Qué malote es, Dani Marco ¿Me ves? ¿Me estás viendo? Vale Pues, Dani Eh Se ha enfado algo enmigo No se sabe por qué Porque si no No me mataría Sí, porque sí ¿Ya? Vaya buen tiro Y te hago en la Pfff Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Gracias.